Verás, si crees en estas cosas, hay un ser con tentáculos gigantescos capaces de sugerar un rostro hasta arrancarlo. ¡El Kraken! Dicen que el hedor de su aliento es... Imagínate, lo último que percibes de este vellomundo es el rugido del Kraken y el fétido olor de mil cadáveres en descomposición. Si crees en estas cosas... Ten cuidado con la gotcha que acecha, tú le dices fuera pero nunca sospecha. Un colega me dijo a Pachas, yo le dije venga tío nada rechazas. ¡Cacho, cachas! Tenía la tía, que me la comería, jamás lo diría. Pero había mucha fiesta y mucho pacharán, y mi colega triste no podía controlar. Menudo calamar, cuidado que en qué pan ocho gotchas pochas te tiran la caña de pescar. O tiras de la cobra o te van a vacilar, todos tus putos colegas mañana en el local. Tío, agarra venga, vámonos de fiesta, y ten cuidado con la gotcha pocha que acecha. Quieren más cachas del bareto, va a poder librar de ésta, y la risa siempre las gotchas las dejan en bandeja. ¡Qué putada que inquieto en los huevos salientes! Esta noche en algo fijo tengo afilados los dientes, y no te arrepientes. De cueros en tus vientres, que burgos con machetes, se dice que va defiendose. Y que corre, corre, torte, torce yo ni tira, que como caigan sus planetas te vendrán encima. Mordo de esa va a hacer que yo marché con valentía, del orco que encontré ya no te digo nada tía. Ya te cuento, prefiero dar un beso en excremento. Esa cara fue tu premio por el mayor espermento. A veces no le entiendo, gotchas pedo sin pero vivas pedo, y la bomba no se desactiva a tiempo. Hoy voy a ver nada si me comas lo que sea, va adivina que me encuentro con el Freak. André a borracheras, cogiendo su pedro que te cagas por las aceras. Un miércoles cojera, no había quien pudiera, ni con ella ni con sus cocheras. Porque siempre hay alguna que le gustan cocas rucheras. La gotcha que te acecha lucha por seguir de fiesta, frecuente pidiendo pechugas a la milanesa. Esa fresca no estaba mal, pero esa amiga gotcha tenía más facilidad. Dime cuál es el estado en el que yo tenía que estar, para alearme delante de todo el bar, con ese calamar. Cuidado carasas, te quemas, te abrasas, la gotcha te acecha, deja de jugar. El tío desfasaba, activa la bomba, pasa lo que pasa y se tira del bar. Yo no lo había visto, no había sentido, cuál es el sonido, se está bajo el mar. Ese es el ataque que no es el mandisco, tampoco es el tonto y te lo dejes dar. Llegan las dos horas con mi cara de derrota, mis colegas se rían porque me haba tirado una foca. Joder, pan y tú que tocas, joder, kenki, qué pelotas. Ya te digo que luego vos te repetís en las drogas, todos nos hacemos los locos, no somos pocos. Cuando preguntan por la gotcha que se sacan los mocos, dime cuál. Caras a tiras con las de este bar, no me jodas tan manchacotita de ese calamar. Animal, la gotcha que te acecha sin parar, no despechas y sospechas de lo que haces en el bar. Yo, jornasteas y bolseras, a ver si te enteras, de última copa de bar, la gente va a condenar. Mira lo que hay que tragar, para llegar a mojar, si con mi musa gotcha me debieras acostar. Gracias a las gotchas tochas esas que te acechan, aprovecha borrachera el ataque del calamar. Ten cuidado con la gotcha que acecha, con el armón se caza el cracker, no con la flecha. Quien tiene hambre, no tiene fecha, explotó la bomba que no tenía mecha. Yo, busca que estudios en tu puta cara. Cuidado con la gotcha. Con la boca, RS Kenke. Ken, Ken, Kenke, pan, freck. Caras a pan y en tu puta base. Ok. Remas muy deprisa. Y tú muy despacio, no querrás que el kraken nos alcance. Ahorro fuerzas para cuando aparezca. De todos modos no se dice kraken, yo siempre he oído decir kraken. ¿Cómo? ¿Con dos as? Ajá. No, 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 no. Se dice kroken en la forma escandinava original y kraken se parece más. Nosotros no somos escandinavos originales, kraken. Es una criatura mitológica, puedo llamarla como quiera. Jaa, no, no, no. Sí, aquí se diceska. Veréis. Una vez más o menos hacer una Mans de la Castellarba. No es más o menos 있습니다. Y luego desde la��� general de la compañía, Gracias por ver el video.